Cada día más a los venezolanos, que el pueblo de Venezuela cada día pase más hambre para que ellos a través de estos mecanismos de distribución puedan tener un control político sobre la población. Un poco lo que es la reedición de la libreta de racionamiento cubana, que es lo que ha permitido que durante más de 59 años se haya pisoteado la dignidad de ese pueblo. Por eso, este gobierno no es torpe, no es bruto, no es que no tienen conocimiento del tema económico, sino que deliberadamente desarrollan esta política con la intención de mantener un control político sobre el pueblo de Venezuela. Y hablando del pueblo de Venezuela, diputado, hay mucho que está escribiendo a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, pero la participación se la presenta Gabriel López de inmediato. Gabriel. Efectivamente, este diputado Marquina, un gusto que esté la mañana de hoy con nosotros acá en primera página y en Globovisión. Iniciamos el recorrido de los comentarios de la audiencia con el señor Leonardo de Martino y le pregunta, si la validación es ilegal, ¿para qué van a validarse y no protestan? Estamos reclamando, estamos acudiendo no solo a la instancia del Consejo Nacional Electoral, sino también a todas las instancias internacionales. Insisto, la validación está prevista en la ley. Lo que es inaceptable son las condiciones que se le ocurrieron a las rectoras del Consejo Nacional para que esa validación se pudiera materializar. Por eso, nosotros como organización política, yo creo que ningún venezolano ni ningún ciudadano del mundo tenga duda que organizaciones políticas como Primera Justicia pueda fácilmente recoger el 0.5% de los electores inscritos en el registro electoral. El problema es el modo, el tiempo, la cantidad de máquinas que se le está dando para que se pueda materializar esa exigencia legal. Seguimos revisando comentarios de la audiencia. El señor Alberto Fajardo le pregunta, o le comenta lo siguiente, diputado, le dice, subestimaron al gobierno y su estrategia y les ganaron a la mesa de la unidad democrática. ¿No cree que deben cambiar de manera radical? Mira, yo creo que si tú evalúas por lo que parecieran los resultados, el año que hemos tenido al frente de la Asamblea Nacional, algunos dirán, bueno, no hemos logrado nada. Yo creo que es todo lo contrario. El ejercicio parlamentario durante todo este año ha permitido dibujar en la mente y en los corazones de los venezolanos una Venezuela distinta, que sí hay una posibilidad de cambio. Y eso se refleja en todas las encuestas de opinión. Cuando nosotros acudimos al proceso electoral en diciembre del 2015, el apoyo popular recibido en la tarjeta de la MUT era de tan solo el 57%. Hoy más del 80% de los venezolanos apuestan a un cambio en Venezuela. Y es allí precisamente lo que ha llevado al gobierno de Nicolás Maduro y a los poderes públicos que, como dije, se prestan a todas estas vagabunderías y a la violación de la constitución que se hayan orquestado para impedir que el pueblo de Venezuela se exprese. Por eso la lucha que tenemos que dar hoy los venezolanos son por elecciones. El gobierno que habla de diálogo, el gran diálogo nacional, tiene que permitir que más de 20 millones de venezolanos digan cuál es el futuro del país, que decida el pueblo de Venezuela y no que se pretenda seguir utilizando el término del diálogo para diferir, para perder tiempo, porque esos venezolanos que hoy tienen enfermedades terminales no pueden seguir perdiendo tiempo. Esos venezolanos que hoy mueren de hambre, esos venezolanos que hoy comen de la basura, mientras vemos a un gobierno que hace negocios indebidos con las cajas de los CLAT, que por cierto yo creo que es un tema al que hay que subirle el volumen. No es posible que los productos que traen las cajas que se están embalando en Panamá tengan un costo al de tal de 8 dólares y se vendan aquí a 42 dólares. El gobierno los paga a 42. Y lo que es peor, cuando se lo venden al consumidor final, se lo venden a 10.000 y a 12.000 bolívares la caja. Y yo me pregunto, si lo estás pagando en 42, que ya hay un sobreprecio, y el gobierno utiliza un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar, ¿por qué no se lo vendes entonces a los venezolanos en 420 bolívares? ¿Quién se está enriqueciendo con eso? ¿Eso realmente le está llegando y está resolviendo los problemas de los venezolanos? La respuesta es no. Aquí lo que se siguen es haciendo negocios indebidos desde el gobierno y jugando con el hambre y la necesidad del pueblo venezolano. Vamos a finalizar, diputado, el recorrido por los comentarios de la audiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!